Hola, soy Aida Urtiaga de RIMAX Prime Properties y OrlandoHomesBayaida.com. Hoy estoy en Hunters Creek, Orlando, Florida, y les quiero mostrar esta linda casa que está a la venta. Ofrece cuatro dormitorios, tres baños, garaje para tres automóviles y tiene 224 metros cuadrados. También ofrece piscina privada y el jardín de atrás está cercado. Si usted quiere ver esta casa en persona o quiere tener más información, no duden en llamarme al 407-272-6854. También los invito a que visiten mi página de internet orlandohomesbayaida.com, donde podrán ver todas las casas que se encuentran a la venta en la Florida Central y suscríbanse a mi canal de YouTube para que no se pierdan los videos que ya vienen en camino. Gracias por ver mi video. Que tengan un buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.